El uso de la palabra la senadora María del Rocío Pinete Gochi. Gracias, señora presidenta. Estimados compañeros legisladores, a nombre de mi grupo parlamentario vengo a esta tribuna a fijar posicionamiento de nuestras expectativas y nuestro supremo interés respecto al inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas, dicho proceso marcará un hito en nuestras relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, pero también nos dará la pauta para reposicionar a nuestro país como socio estratégico en el concierto internacional. México hoy tiene una economía sólida, con una gran experiencia y una pujante vocación exportadora que se ha consolidado durante los 23 años de vigencia de este importante tratado. Aunque es innegable que existen críticas y que hay evidencia empírica sobre algunos rubros y sectores económicos, lo cierto es que hemos tenido grandes avances e importantes beneficios. Visto exclusivamente como un acuerdo de comercio, el Telecán ha sido una historia de éxito para nuestro país porque hemos logrado consolidar un sector exportador altamente competitivo. Hoy en día exportamos una lista de productos manufactureros cuya participación en la economía representan alrededor del 65% de la producción total. Cuando entró en vigencia el acuerdo en 1994, sólo una cuarta parte de la producción industrial era destinada a la exportación y desde esa fecha ha crecido hasta un 665%. Podemos mencionar algunos datos que hoy nos hacen ser un país realmente competitivo. Por ejemplo, México es el segundo exportador de autos en América Latina. Nuestras exportaciones en la industria aeroespacial aumentaron en un 140%. Somos el sexto exportador mundial de herramientas y aparatos de medicina, cirugía, cirugía, odontología y veterinaria. Y el primero en pantallas planas. Estos avances son contundentes, pero también tenemos otra realidad innegable. Desde la firma del acuerdo se ha mantenido un magro crecimiento del PIB per cápita. Nuestro crecimiento como economía emergente ha sido mediano. También hemos tenido costos en el tipo de cambio y la agenda migratoria. Ante esta situación, se vuelve fundamental fortalecer nuestra posición en esos rubros para avanzar hacia un comercio regional inclusivo, promover la certidumbre del comercio y las inversiones en la región ante una coyuntura internacional compleja, convulsa y cambiante de la cual hemos sido testigos. Consideramos que hoy tenemos mayor margen de maniobra y estamos en una postura diferente. El panorama nacional e internacional ha cambiado sustancialmente y los grandes progresos tecnológicos abrieron nuevos horizontes para la cooperación y el intercambio, pero fomentaron el surgimiento de nuevas amenazas y riesgos que debemos considerar y enfrentar de manera trilateral. La coyuntura internacional exige actuar con responsabilidad de cara a los nuevos retos de la agenda global, como el cambio climático, el fenómeno migratorio, el crimen organizado, temas que no debemos pasar por alto a la hora de la renegociación. Desde que el gobierno norteamericano planteó la necesidad de actualizar el Telecán, nuestras autoridades consideraron oportuna esta intención y se han manifestado abiertas a la renegociación, al diálogo y a la construcción de acuerdos que beneficien a las tres naciones. Estamos ciertos que nuestro país se ha preparado para llevar a cabo las negociaciones. Tenemos un equipo negociador fuerte, con una experiencia sólida y sobre todo con una postura firme en la defensa de los intereses de los mexicanos. Consideramos que la propuesta mexicana es innovadora, porque considera temas de gran calado para la modernización del Telecán como una mayor participación de las pymes en el intercambio comercial y las cadenas de valor, la incorporación de la perspectiva de género, mecanismos de movilidad laboral y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías del siglo XXI. Compañeras y compañeros legisladores, hoy ningún país puede permanecer aislado del mundo. El comercio con el exterior y la cooperación son fundamentales para el desarrollo y el progreso y la seguridad de las naciones. Como miembros de una misma región, los socios del Telecán debemos impulsar la competitividad y el bienestar de Norteamérica y negociar un acuerdo que beneficie a todas las partes. Los legisladores del PRI respaldamos la postura del gobierno federal y estamos seguros que México llegará a buen puerto en este proceso determinante para el futuro de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Rocío Pineda Gochi.